Este podcast forma parte de iVoox Originals. ¡Disfruta de este avance! Bienvenidos a El Quinto Grande, la firma de DJ Aarón 10, programa 122. Y hoy lo voy a titular Imparable Vinicius y la gestión de Ancelotti. Voy a hacer un resumen de la jornada de Champions, voy a hablar de varias cosas, pero quiero hacer hincapié en Vinicius Jr. y Don Carlo Ancelotti. Uno, porque está a un nivel espectacular, imparable, el Real Madrid de Vinicius, él marca el ritmo, él es la estrella y sin duda para mí top 1, top 3, cada uno que lo coloque en el escalón que quiera, pero para mí es uno de los mejores jugadores del mundo, sin ninguna duda, por no decir el mejor, vuelvo a repetirme. Y la gestión de Ancelotti, porque esta semana se reivindicaba y le ha salido todo bien el miércoles pasado, 4-0 ante el Barça, 0-4, ante el Chelsea, 2-0, es decir, dos miércoles perfectos, cero goles encajados y hemos marcado 6. Bueno, pues vamos al lío, varias cosas de las que hablar en esta firma. Sinceramente, lo de Vinicius es algo increíble. Hemos visto una foto en redes sociales, en la cuenta del Real Madrid de Twitter, cómo se va Vinicius de Rhys James y es la tónica que estamos viendo a lo largo de la temporada. En Champions quizás más, porque hubo una jugada que claramente agarran a Vinicius, que se iba a máxima velocidad a por el gol, tarjeta amarilla. Eso en la Liga Española son permisivos. Dejan que lo vayan parando, una y otra vez, una y otra vez, no sacan tarjeta y van minando la moral del jugador. Un jugador como Vinicius, que como digo para mí, yo no lo he cambiado por ningún jugador del mundo, se está hablando mucho de Mbappé, yo prefiero a Vinicius, lo digo claro. Tiene mejor definición cara al gol Mbappé, seguramente. En algunos momentos estará mejor Mbappé, en otros momentos estará mejor Vinicius, pero es el nuestro y la verdad que está subiendo el nivel cada día más. Y este podcast lo titulo Imparable Vinicius y el podcast Tertulia, el Madrid de Vinicius a un paso de semifinales. Y bueno, aún queda mucho trabajo por hacer, queda la vuelta. Ayer para mí fue un gran partido del Real Madrid. Un 2-0 te hace ir a Stamford Bridge con máxima tensión. Es verdad que un 3-0 tras la expulsión hubiese sido mejor, seguramente. Siempre es preferible conseguir más tantos, pero no sé, yo el 2-0 me parece un buen resultado. Así el equipo está en tensión competitiva. Ayer me gustó. Es cierto que el Chelsea nos generó un par de ocasiones pillándonos a la contra, pero el Real Madrid corrigió esos posibles errores que pudiésemos tener y minimizar las contras del Chelsea. Fuimos amasando el partido en todos momentos superiores, con un gran Valverde en el centro del campo, recuperando muchos balones. Toni Kroos también me gustó mucho, siempre bien situado. Pero bueno, de todo esto ya hablo en el podcast Tertulia. Hoy quiero centrarme en la figura de Vinicius Junior, que en los últimos tiempos, bueno, esta temporada entera y la pasada también, de hecho nos dio el gol de la 14 y está siendo máximo protagonista en este camino a la 15, que ojalá podamos conseguirla, o al menos llegar lo más lejos posible. Ahora estamos un paso más cerca de semifinales. Hay que trabajarlo, vivir el fútbol con tranquilidad, cada partido es un mundo, y yo creo que simplemente tenemos que disfrutar del camino y ojalá podamos estar en Turquía. Ojalá. Luego hablaré un poco también de lo que dicen de no, es que cuando os pille el Manchester City, eso después. Pero quiero que escuchemos a Vinicius. El quinto grande. Ahí estaban las palabras de Vinicius. Ahora dentro de un rato voy a hablar de la Champions y del tema Manchester City y los antimadridistas, que van a ser guardiolistas por un día, o siempre han sido guardiolistas porque la mayoría son del Barcelona, no los antimadridistas, me refiero. Pero ya sabéis lo de siempre, he hecho listas por un día, guardiolistas por un día, o del entrenador que sea, o del ámpar por un día. Voy a ir ahora con Ancelotti. Después de dejar a Vinicius, que creo que es claro protagonista, y en gran parte el estado de forma de Vinicius servirá para que el Real Madrid pueda conquistar la decimoquinta, podamos luchar hasta el final por la 15, ojalá podamos ganarla, pero depende mucho del equipo, por supuesto. El equipo ayer estuvo muy bien, pero Vinicius Jr. está a un nivel superlativo, un nivel superior, top 3 mundial, top 1, me da igual. Le preguntaba a Edu Alguirre, creo que era por Mbappé, a mí me da igual Mbappé hoy en día, hay que centrarnos en lo que tenemos, que es muy bueno, y no estar pensando siempre en fichajes, que hay gente que está todo el día con el tema fichajes. Quiero hablar de Ancelotti. ¿Te está gustando este episodio? Hazte fan desde el botón Apoyar del podcast de Nibos. Elige tu aportación y podrás escuchar este y el resto de sus episodios extra. Además, ayudarás a su productora a seguir creando contenido con la misma pasión y dedicación.